hola hola a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de cr motos en esta oportunidad estamos acá de vuelta en repuesto gigante con motocicletas fórmula y vamos a ver la famosísima lx 200 que me imagino que muchos de ustedes ya la conocen pero aquí les vamos a dar muchísima más información para aquellas personas que anden buscando su próxima motocicleta esta lx 200 viene con el motor 200 de fórmula que es un motor de varilla es de un cilindro es enfriado por aire y tiene cinco velocidades esto es una motocicleta totalmente doble propósito en donde puedes andar súper bien en ciudad y también tocar un poco de fuera de carretera también podemos ver que esta moto tiene doble arranque tiene arranque electrónico y también el famoso arranque de patilla que nos pega unas salvadas increíbles ahora comentándoles un poquito también de las llantas de esta moto nos ofrece aro 19 en la parte delantera con llantas doble propósito frenos de disco adelante suspensión telescópica y si nos vamos a la parte de atrás contamos con aro 18 freno de tambor y lo mismo con llantas también doble propósito vamos a ver creo que esto es algo que a todo el mundo le interesa este tiene un precio en 995 mil colones año 2022 y motos fórmula y repuesto gigante le entregan el marchamo 2022 también por ese dinero vamos a hablar del peso de esta moto esta moto tiene un peso de 132 kilos y una capacidad en el tanque de gasolina de 7.5 litros aproximadamente de 20 a 21 kilómetros por litro hablando también de otras prestaciones de esta moto podemos ver esta parrilla trasera que tiene un peso máximo de 5 kilos recordemos eso señores siempre pasa muchísimo que queremos comprar esos cajones grandes los llenamos con muchísimas cosas y realmente no nos informamos de la capacidad de peso que tienen esas parrillas y muchas veces se quiebran y quiebran partes importantes de la moto pues tomar en cuenta que esta es una parrilla para 5 kilos además también la carga máxima 150 kilos incluido el conductor para que siempre tomemos esos datos en cuenta para el mejor rendimiento de nuestra motocicleta vamos a ver también lo que es el tema de la posición de manejo y la confortabilidad del asiento es una moto más baja definitivamente llegó o sea me queda todavía más flexibilidad a la hora de tener los pies bien puestos en la superficie vamos a ver es un cuerpo más delgado más ágil me parece a mí ahorita la vamos a probar en carretera también para traerles la información a ustedes y si le damos aquí llave a la emisión tenemos el indicador de neutro tenemos el indicador de marcha también tenemos lo que es el velocímetro y el odómetro si nos venimos aquí a lo que es la instrumentación y todo lo que tenemos acá sobre la manivela tenemos igual apagar prender la luz sostener la luz alta direccionales y el corte de corriente y el encendido ahora sigamos saliendo a probar la lx super emocionados de probar este modelo ya que es el modelo más exitoso y de mayor venta en lo que es la línea de motos fórmula acá en costa rica entonces vamos a probarlo un poquito en carretera y un poquito de off road a ver qué tal nos va hasta el momento súper rica la moto muy liviana me gusta mucho la siento más ágil la siento muy ágil de hecho esta moto muy rica livianita son 132 kilos si no me equivoco con una capacidad de tanque de 7.5 aunque otros usuarios nos han dicho que les entra más gasolina que los 7.5 litros pero bueno las especificaciones de fábrica son 7.5 ella es de freno delantero adelante freno de tambor atrás y super rica y liviana estos motorcitos 200 realmente me tienen impresionado son fuertes qué tan rápido no les podría decir porque como son motos nuevas estas que nos está prestando muy amable repuesto gigante no queremos abusar de la aceleración pero definitivamente se sienten fuertes la posición de manejo muy rico el asiento está muy cómodo la verdad el manejo la maniobrabilidad de la moto se siente muy rica sólida no se siente que le vibre nada que le suene nada y por supuesto con temas de repuestos ya saben que cuando puesto gigante no tenemos problema en ese sentido vienen aquí que interesante el hombre con todo su equipo de trabajo en su scooter y vamos a subir acá por las montañas heredianas a una calle cita que conozco que hay un poquito de fuera de carretera que podemos probar bien la moto y también queríamos saber cómo se comporta subiendo acá estas buenas cuestas que hay en la bella provincia de heredia vamos aquí para arriba de nuevo muchísimas gracias a repuestos gigante por el préstamo por permitirnos a nosotros como ser remotos probar esta moto para brindarles a ustedes todos los detalles de la misma y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube donde posiblemente están viendo este vídeo o si lo están viendo en nuestras redes sociales también por favor síganos en nuestras redes sociales en tick tock instagram facebook para que no se pierdan todo el material todo el contenido que con tanto cariño y con tanto gusto hacemos para todos ustedes así que por favor cualquier consulta que tengan gente que tenga estos mismos modelos cualquier otro modelo de fórmula que nos quiera contar algo de sus experiencias cómo sienten la moto cómo les ha ido etcétera pues buenísimo aquí en los comentarios por favor déjenos todos y den el like al vídeo aquí vamos subiendo unas callecitas aledañas super chivas y seguimos bajamos a tercera y a 40 km por hora me veo manejando bastantes kilómetros diarios en esta moto fácilmente y más con el consumo de combustible que tienen son motorcitos 200 muy eficientes y son carburados por supuesto verdad estamos a punto de tocar calle de lastre vean que chivas iglesia san gabriel arcángel de san gabriel y aquí está el famoso bosque de la hoja famosísimo tiene toda la vida estar por acá y vamos a ver si nos encontramos la callecita de lastre que estamos buscando para llevarles a ustedes la experiencia de andar en la lx 200 de motos fórmula ok hablando más de la moto la suspensión bastante bastante rico la posición de manejo me gusta rica doble propósito tal vez me queda un poquito pequeña a mí pero ya es un tema de altura entonces si si uno yo creo que si mide alrededor de unos metros 75 está queda perfectísimo qué lugar más bonito aquí vean súper rico eso es lo bueno de montarse en una moto y meterse en calles diferentes conocer para tener toda la información de esta moto y de todas las motos fórmula pueden ingresar en crmotos puntocom en donde pueden ver todos 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 los detalles de todos los modelos que ofrece motos fórmula con precios características fotos para que ustedes tengan todavía una idea más clara de lo que van a obtener cuando compren estas motos bueno vamos a ver qué es lo que hay aquí que nos espera una piedra aquí vamos a ver qué tal se comporta como un tractor que vamos en primero subiendo al suave con llantas doble propósito se agarra súper bien vean qué delicia evitemos el musgo por aquello tiremos segunda vamos subiendo un poquito más volvemos a la primera vean qué chiva por aquí y aquí tenemos otro tipo de terreno y yo creo que aquí ya llegamos a nuestro final porque ya para meternos en este barrial o en este tipo de terreno si ocupamos otro tipo de llantas hablando de llantas podemos ver estas aquí atrás son 110 90 17 como les decía doble propósito no es full tac estas son las llantas en las que venimos subiendo con toda la pata bueno esto es lo que es la patilla no era la patilla de arranque para darnos asistencia en el caso que no nos sirva el arranque electrónico y después de este lado vamos a encontrar también lógicamente esos motores son motores carburados aquí tenemos el shock lo subimos lo bajamos igual tenemos aquí la aguja para poner la reserva y nuestra cajita quinta nos ha ha ido súper bien el día de hoy ahora sí vamos de nuevo aquí bajando vamos a bajar en primera trabajar despacito y no maltratar en la moto muy importante y bueno aquí también nos podemos poner de pie sin ningún problema queda muy cómodo para bajar de pie también esos caminos de piedra son bien interesantes aquí probamos muy bien la suspensión como se nos cae está el perrillo chau 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 casi casi nos orina la llanta definitivamente una moto para divertirse cuando van bajando aquí recuerden cuando uno va bajando aquí el freno adelante a diferencia del freno adelante en carretera aquí es un toque nuestro enemigo aquí tenemos que frenar con el de atrás mayormente y con el de adelante sencillamente controlar el freno trasero en realidad ok listos qué rico muy buena experiencia nos dio esta lx 200 el día de hoy realmente me ha estado divirtiendo muchísimo con las motos fórmula con motos de baja cilindrada que hasta ahora estamos arrancando con las presentaciones de las motos bajas cilindrada y nos encanta vamos a hacer mucho más compañeros motociclistas vean qué hermosura del lugar qué rico respirar aire puro hasta que se siente totalmente diferente al aire que estamos respirando usualmente en la ciudad súper ágil me encantó voy realmente feliz en estas motos si alguien quiere saber más información sobre estas motos por favor dejan los comentarios no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube seguirnos en nuestras redes sociales para que sigan disfrutando del mejor contenido de motos en costa rica para mí mariano es un gusto realmente poder llevarle estos a ustedes además de que me divierto demasiado haciendo esto no les voy a decir a veces siento como que no estoy trabajando jajaja o eso yo creo el secreto de trabajar en lo que uno ama en lo que lo llena y ya vamos de nuevo para abajo para la casa de esta lx 200 súper felices gracias repuesto gigante bueno aquí ya vamos bajando haciendo la prueba de esta moto que nos sirvió montones para ver qué tal se comportaba subiendo estas carreteras que son súper empinadas después también en lastre sobre calles de piedra 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 gigante donde estuvimos ahí pasando vean la vista aquí por favor para que todos se vengan invitadísimos aquí arriba heredia si vienen me llaman y los acompaño a ver si una vuelta qué chuzo que voy de pie en la lx 200 que realmente como me ha gustado esta unidad todas las motos tienen lo suyo son para cada cosa es cuestión de manejar las sentirlas conocerlas y eso lo que hacemos en ser remotos exponerle ustedes qué es lo que encontramos en cada uno de los modelos que nosotros probamos venimos llegando en la lx 200 que alegría nos diste ahí la tienen señores lx 200 fórmula súper contento la verdad es que me gustó mucho pienso que es una moto que muchísima gente le puede servir cambios de aceite son gratis el de 300 kilómetros el de mil kilómetros se da como parte de la compra de la moto así que tomen eso en cuenta ya saben dejen sus comentarios abajo suscríbanse a nuestros canales en ser remotos puntocom se meten ahí en la página se meten a motos nuevas se van a fórmula y les salen todas las motos precios características fotos todo lo que necesitas saber sobre la moto pueden contactar a la agencia ya sea por formulario y lo pueden contactar por teléfono por whatsapp ya saben ahí les dejo gracias y repuesto gigante bienvenida a casa lx hola 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 veo la moto fórmula te gustó venga venga allá el hombre va a inspeccionar la moto fórmula espero que no me lo orine vamos a ver si en eso lo que anda no no me lo orine no me lo orine bandido jajaja qué bueno